...sí mismo y sabe que no va a pasar, que la historia no va a ser así. Tenemos un día muy similar, una tarde muy similar en cuanto a registros y en cuanto a cielo también. De vez en cuando se despeja un poco, aparecen algunas nubes, ahora está bastante nuboso. Pero en cuanto a registro de temperatura, estamos casi al mismo ritmo que el día de ayer, con una temperatura, el último registro de 8 grados 7 y una sensación térmica de 5 grados 5. Así que está el viento que impacta, el frío que también hace lo suyo y tenemos una temperatura, una sensación térmica que a veces no la contamos, porque a veces que ni siquiera está presente. Bueno, en este caso sí lo es y es un factor a tener en cuenta. Bueno, estamos a día jueves, hoy hizo su último entrenamiento Alvarado y viajó con destino directo hacia Santiago del Estero, ahí va a enfrentar mañana mismo. Parece que falta un montón, pero claro, como se traslada en avión, no quiso perder un día de trabajo, porque si no tenía que salir ayer en micro. El micro es solamente para ir hasta Buenos Aires, porque no tiene el vuelo directo de aquí, Mar del Plata, y por eso, bueno, afrontan lo que va a ser este tramo del trabajo, que es empezar a focalizar en Güemes de Santiago del Estero, un rival, insistimos en el dato, interesante para poder ganar el primer partido fuera de casa, porque es un equipo que fluctúa, que va y viene, que sube y baja en cuanto a sus rendimientos, que a veces puede parecer un equipo que le gana a cualquiera, y a veces parece ser un equipo que pierde con cualquiera. Algo que es muy normal en la categoría, pero que lo tiene un poco más acentuado Güemes, que no está haciendo una gran campaña el equipo de perazo, pero sí tiene, como suele pasar a veces, delanteros interesantes, y una defensa floja, en algunos partidos muy floja, como le pasó ante Flandria, donde terminó recibiendo tres goles el pasado fin de semana. Respecto del equipo, la salida de Agustín Irasoque, que ha llegado a la quinta tarjeta amarilla, y se pierde este compromiso, hace que o bien cambie los nombres propios, o bien cambie el esquema táctico que se va a utilizar. Una de las alternativas es que, por supuesto, ingrese Tomás Berra, que es el reemplazante natural y con el que ha jugado la mayoría de las veces. Cuando empezó el ciclo de José María Martínez, era Berra, Robledo y Ortiz a sus costados, y después iba probando con los laterales hasta que encontró la fórmula malagueño y Hitz, que fue la que mejores resultados le dio, después las sanciones obligan a los movimientos. Y Hitz va a estar disponible para este partido, uno cree que va a volver a ser titular, porque realmente en el lateral marca la diferencia, es un jugador con mucha proyección, que llega decidido al ataque, más allá de aquella expulsión en Mendoza. Creo que va a ser uno de los que va a estar en el equipo, y no lo sé, la verdad, pero es una alternativa dejar a Boazzo dentro del once inicial, o bien la posibilidad y la alternativa es volver a incorporar a Guido Badalá en ofensiva, para formar otra vez una especie de tridente de ataque, ¿no? Junto con Sebastián Ramírez, que no sale ni loco de este equipo, y con el otro, que cuando está bien y juega siempre, que es Mauro Albertengo. Después no se va a mover mucho, habrá que ver y esperar qué plantea el cuerpo técnico de Pancho Martínez, porque obviamente las decisiones las termina tomando él, pero es todo un equipo de trabajo el que está llevando adelante la tarea, para afrontar este compromiso de mañana a las nueve de la noche, y ver efectivamente si va a jugar y sostener esa línea de 3 barra 5 en el fondo, cuando los laterales defienden, o bien se vuelve al esquema de cuatro marcadores centrales, que lo trabaja de la misma forma, incluso a lo largo de los partidos, cuando ha estado en necesidad, como el otro día en Mendoza, ha desarmado esa línea de 3 en el fondo, sacando un central y agregando un jugador en ofensiva, ya sea un volante o un delantero, eso es indistinto, pero está el equipo trabajado de las dos maneras, y hay que ver y esperar qué propone ante Güemes de Santiago del Estero, con la posibilidad latente de quizás lograr esa primera victoria que destrabe esa situación de no haber logrado un solo triunfo en toda la temporada en condición de visitante, es un dato llamativo que tiene este alvarado. Del otro lado está Aldo Civi, más tranquilo, con más tiempo de trabajo, juega el lunes recién contra Mitre de Santiago del Estero, y ahí el conjunto marplatense hoy ha tenido, día jueves, día que en un fin de semana normal sería el día más fuerte de entrenamiento, más importante, bueno, hoy se ha atendido a la prensa, y vamos a escuchar más adelante lo que van a ser, lo que es el testimonio del entrenador, que obviamente hoy es importante porque es el que más trabajo debe realizar en pos de tratar de mejorar al equipo, de esa intensidad que mostró ante Quilmes durante los primeros 45 minutos, sostenerla en el tiempo, hacer que cada vez juegue una mayor cantidad de tiempo a ese ritmo, y que además los jugadores estén mejor físicamente. Insisto, no es en desmedro del preparador físico que trabajaba, o de la preparación física que se aplicaba con el cuerpo técnico de Fernando T.T. Quirós, porque el objetivo de juego era distinto, entonces a los jugadores se los preparaba físicamente para otra cosa. Ahora, con lo que pretende implementar el cuerpo técnico de Coyete, necesitas físicamente estar al 100%, e incluso mejor de lo que venías trabajando, porque es un trabajo más de resistencia, de intensidad y resistencia, de trabajar corriendo mucho y presionando durante un largo tramo de tiempo a lo largo del partido, y para eso se necesita un trabajo distinto al que se venía haciendo, que forma parte de la decisión también que se ha tomado de cambiar el estilo de juego a partir de la llegada de un entrenador distinto. No se buscó un entrenador que tenía las mismas características de Quirós. No, se buscó un entrenador, no digo lo opuesto, pero sí con un modo de juego muy distinto, y que obliga a tener que ir afinando a medida que avanza la competencia, un mejor estado físico del equipo para poder lograr esa idea futbolística sostenida en un partido la mayor cantidad de tiempo. Vamos a ver si eso lo puede lograr o no. Círculo Deportivo también planifica su próximo partido, tiene otro viaje largo, el domingo que viene va a estar jugando contra Sol de Mayo de Viedma, este equipo papero que no puede ganar, que necesita ganar para salir del fondo, y no se le da ese resultado positivo. Veremos si este es el fin de semana ante Sol de Mayo, ante el equipo que en un momento era el rival directo, ahora ya no tanto, está ahí cerquita, pero no tanto, el cercano, el directo es germinal de Rawson, pero bueno, después del empate 3 a 3, con sabor a poco en casa, bueno, llega esta visita que será también de riesgo. En cuanto a las grandes novedades, hay dos títulos que yo pondría como centrales también en el día de hoy, uno tiene que ver con el básquet, terrible triunfo ayer de Unión ante Provincial de Rosario, en la final de la Liga Federal, el equipo de Ezequiel Santiago Medina, empezó ganando, rápidamente se lo emparejó Provincial, empezó a ser mejor que el equipo de Mar del Plata, le sacó 19 puntos de máxima, y Unión en el último cuarto se lo emparejó, se lo empató, fue a suplementario y se lo ganó en suplementario, 85-84, digna final de un torneo, un partido extraordinario, por los diferentes condimentos que tuvo a lo largo del desarrollo del mismo, pero Unión se viene con la doble chance a Mar del Plata, de ser campeón del torneo, puede ganar el sábado y directamente ser el campeón, puede incluso perder ese partido del sábado, que no sería extraño, ha demostrado Provincial ser un equipo muy competitivo, a pesar de que ya no está Adrián Bocchia, ya Adrián Bocchia dejó el plantel, porque ya consiguió el objetivo, ayer no jugó el Rosarino, y de todas maneras es un muy buen equipo Provincial también, Unión le pudo ganar, sí, por pequeños detalles lo ganó, y se trae la serie en ventaja, los cinco titulares en doble dígito para el conjunto marplatense, una muy buena actuación insisto, y recuperó una desventaja de casi 20 puntos dentro de un partido, en un cuarto solamente, una cosa muy buena, un trabajo extraordinario, realmente para seguir ratificando lo que es este equipo de unión, lo bien que juega, y cómo tiene la cabeza bien focalizada y bien centrada. Y el otro gran título viene desde Londres, porque el marplatense Horacio Ceballos, junto con el español Marcel Granoliers, repitieron la actuación 2021 en Wimbledon, por segunda vez van a jugar la final de este torneo, el marplatense está en la definición de este certamen, en aquel 2021 les tocó una derrota, contra quienes además en ese momento también eran los mejores del mundo, Nicola Mektic y Mate Pavic, ahora les vuelve a tocar en la final de este torneo, la mejor dupla del momento, los números uno de la pre-clasificación, estamos hablando por supuesto de la dupla que conforman dos jugadores que han ganado solvencia con el correr del tiempo, como Wesley Kolhoff y Niles Kupski, el neerlandés y el británico, pero una actuación destacadísima en las semifinales que se jugaron en el día de hoy. Y como si estas noticias no fueran lo suficientemente buenas para los deportistas de Mar del Plata, tenemos además un semifinalista en un mundial de voleibol, porque la selección argentina U21 le ganó hoy 3-0 a Brasil en un partido clave y se metió en las semifinales del campeonato mundial, este equipo que tiene al marplatense Lucas Conde va a jugar mañana por meterse en una final mundialista. Es un interesantísimo equipo, esta camada de jugadores es muy buena, ya lo había demostrado previamente con un gran mundial U19 en su momento, bueno ahora en el U21 no desentonan y están a punto de meterse en una final del mundo, con todo lo que ello representa, así que estamos de parabienes, de buenas noticias que van llegando y van arribando, claro no todo tiene que ver con el fútbol todo el tiempo, sino que el deporte de Mar del Plata es mucho más que equipos de fútbol, sino que hay un montón de cuestiones que son realmente destacables y destacadas respecto incluso de diferentes disciplinas, estamos hablando de un tenista en dobles, un equipo chico digamos, estamos hablando de Lucas Conde en un equipo por supuesto mucho más grande, mucho más importante y bueno, tenerlos allí a todos siendo protagonistas, un equipo con muchos marplatenses comunión, es un dato saliente. En cuanto al básquetbol se sigue moviendo mucho, mucho realmente el mercado, ayer Quilmes terminó confirmando a Rodrigo Acuña, de quien hablábamos que podía ser una alternativa en el mercado, bueno, ha sumado dos pivots, con lo difícil que es encontrar pivots en el mercado, y lo hablábamos con el Goyo Eseverri el otro día, ha sumado dos, a Tomás Verbagüede en primer término, calculo que como pivot sustituto, y a Rodrigo Acuña, como calculo también pivot titular, dependerá de los rendimientos, pero Verbagüede es un jugador de 24 años, con una proyección bárbara, y que cada vez que enfrentó a Quilmes, ha sido uno de los destacados, y en el caso de Rodrigo Acuña, es un jugador con un recorrido ya importante, ha jugado muchas veces en el exterior, bueno, la verdad que es interesantísimo el plantel que está armando Luis Fernández, están moviéndose bien en el mercado, y ahora vamos a ver cómo termina de darse toda esta historia, porque por ahí alguna ficha más llega, después, bueno, San Martín de Corrientes entró, y entró con todo al mercado, confirmó, todos juntos seis jugadores, prácticamente todo el plantel, se juega con un plantel de diez aproximadamente, así que ya San Martín medio que puso las cartas, que debe ser lo que está esperando hacer Peñarol en algún momento, salir y decir, bueno, todo esto tengo, esto es todo lo que me compré, y poner todo sobre la mesa, bueno, San Martín salió así al mercado, también Oberá sigue confirmando fichas, Riachuelo sigue confirmando fichas, Gimnasia de Comodoro Rivadavia también sigue en ese camino, y después tenemos nuestra novela, que de a poco va a ir sumando capítulos día a día, que es Messi, Inter de Miami, Major League Soccer, está convocado para el próximo lunes, el club convocó a los medios de prensa, para una gran conferencia de prensa, y allí se haría, ahí anunciaron que van a estar los dirigentes, y un jugador pusieron, o sea, todo el mundo especula que es Messi, claramente, van a hacer la presentación formal, del astro argentino, pero, no lo especificaron, ¿no? Bueno, por otro lado, están diciendo que en la presentación de Messi, podría estar Maluma, Maluma, Shakira, que van a hacer un gran show, bueno, esto en la Major League Soccer no sería extraordinario, sería como una especie de entretiempo del Super Bowl, solo para presentar a Messi en el Inter de Miami, lo cual tampoco, no sería descabellado, pensando en el contexto, y después, bueno, ahora hasta se habla de un jugador argentino, que va a ser compañero, que juega en el fútbol argentino, que va a ser compañero de Messi, porque hay un interés del Inter de Miami, que es Farías, el jugador de Colón, que hoy tiene, tiene diferentes rendimientos, una vez está titular, una vez suplente, bueno, Farías estaría, vamos a poner todo en potencial, en la mente del Inter de Miami, así que bueno, esto va a ir sumando historias, constantemente, porque, bueno, no les estoy contando, la historia puntual, de, la primera vez que se le ocurrió, salir a comer afuera, en Miami, a Messi, y todo lo que ya hemos visto, reiteradas, en reiteradas ocasiones, ese hincha argentino, con el teléfono, que le pedía a Antonella, que saluda a la cámara, y después, no sé si había seguridad, pero si había seguridad, el tipo llegó, y le dio un beso en la mejilla a Messi, o sea, lo podría haber hecho cualquiera, pero bueno, de estos capítulos, vamos a ir sumando, como cuando llegó a París, que era toda una locura, lo que sí me parece, un poco chocante, es que en todo el mundo, se esté destacando, y que incluso, aquí, en la Argentina, se ponga como nota de tapa, que Messi dejó de seguir en Instagram, al PSG, qué sé yo, cambia mucho la historia de la humanidad, eso, si quiere seguirlo, lo sigue, y lo pone, en vez de poner a un follow, pone follow, y lo sigue, cambia algo, qué sé yo, no sé, es medio raro, como ponemos en la balanza, el peso de la información, si bien, todo lo que está vinculado a Messi, se entiende que es importante, tampoco cualquier pavada, pero bueno, qué sé yo, vivimos así, pendientes de cosas, que son completamente innecesarias, para la verdadera realidad, del deportista, que de eso, se trata en definitiva, bueno, se nos vienen, varios eventos, a los cuales vamos a estar, prestando atención, se vienen los, los juegos de playa, los juegos mundiales, de playa, donde va a haber, una participación importante, importante también, de representantes marplatenses, en las elecciones, argentinas, bueno, vamos a estar, atentos a todo lo que, lo que se viene, en definitiva, y en diferentes, situaciones, ah, se vienen los, los world aquatics, que es esto, los juegos mundiales, de deportes, de agua, y en esta, en esta especialidad, que empieza con, la actividad, del nado sincronizado, como lo conocíamos, habitualmente, bueno, en ese contexto, vamos a tener, también, la participación, marplatense, por ejemplo, de la selección argentina, de water polo, si vamos a tener, una interesante propuesta, ahí en, en Fukuoka, en Japón, en este torneo, donde, bueno, además, siempre la natación, nos va a entregar, cosas interesantes, el water polo, estoy chequeando, empieza con partido, para la Argentina, lamentablemente, es del otro lado del mundo, así que todo es muy complejo, pero, bueno, va a ser el 16, el primer partido, a las 4 de la mañana, contra Italia, pero bueno, eso después, lo vamos a ir profundizando, la natación, también estará presente, a partir del 22, y bueno, vamos a ir siguiendo, la participación, marplatense, en este torneo, ah, en Wimbledon, U14, está jugando, Mora Carrocera, quien entrevistamos, en su momento, por esta posibilidad, que le había surgido, bueno, si es la única Argentina, que hay, es la marplatense, jugadora del club náutico, así que la vamos a estar siguiendo, como también, estamos siguiendo en vivo, porque me olvido de las cosas, hay tanto que me olvido de las cosas, a Solana Sierra, que está jugando, en Punta Cana, segunda rueda, del torneo, en el, Villas Tennis Academy, de Guillermo Villas, le está ganando a Emily Seibold, la alemana, 7-6, 4-1, en estos momentos, se encamina al pasaje, a tercera rueda, la marplatense, así que también, esto está en vivo, sucediendo, y lo vamos a seguir, después tenemos Copa Sudamericana, la victoria de San Lorenzo, la derrota de Patronato, hoy juega Tigre, bueno, seguiremos con esa historia, también, durante la jornada de hoy, por lo pronto, vamos a ir a la pausa, 17-22, la hora, en esta ciudad, de Mar del Plata, nublada y fría, pero, esperando que, que sea solo una semanita, que tengamos que soportar el frío, o más, seguramente será un poco más, pausa, la 99.9, ya venimos. Opina y participa con tus mensajes de audio, por WhatsApp.